¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El aplauso para la banda que se escuche, ¿sí? Esta fiesta amanece, ¿sí o no? Es curiosidad, yo no estoy adubrotando la cosa aquí. Oye, la burga. ¿En serio? ¿Hay panameños aquí? Sí. Bueno, un recorrido por esos números bien pegajosos, bien guapachosos. Dice así, dice así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El día de mi suerte, seré antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará, pronto te darás. El día de mi suerte, seré antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. En verano mi suerte quede yo, para vivirlo todo el mundo tuyo, sobre mí me enamora la realidad, de la fe que suerte me podría descalmar, para no ver a qué me cance bien, a qué se lo pade en la sociedad, a la canción que crea y a mi tío, no te apure que comparte la vida, ya lo verá. Eso es. Eso es. El día de mi suerte, seré antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará, pronto te darás. El día de mi suerte, seré antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Muchas veces me pongo a contemplar, que la luz para ti te he hecho mal, porque la vida sin vida detrás de mi muerte, sino que mucha felicidad, también me compras en tu vida, pero me escucha que mi suerte, no quiero detener sin lucha, y el deseo que mi suerte cambiará, ya lo verá. Eso es. Ahora sí. Pronto llegará, el día de mi suerte, seré antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará, la vida de mi suerte, seré antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Esperando la vida y te pasará, esta martín no podré aguantar, y preguntar la cuarta dudará, pa' que si mi suerte cambiará, si el destino me pongo a desayunar, te puedo preguntar por el que hacer, entre casa no necesitas verá, mientras seguro que mi suerte cambiará, ya lo verá. Pronto llegará, ya lo verá, ya lo verá, ya lo verá, ya lo verá, ya lo verá. Pronto llegará, ya lo verá, ya lo verá, ya lo verá. Pronto llegará, ya lo verá, ya lo verá.